Hemos logrado este Frente de Unidad, comentarles por qué el Frente de Unidad, por qué hoy estamos todos juntos, queremos un Boca cada día más grande, un Boca que nos una, y voy a hablar de las particularidades y los hombres que vamos a trabajar todos juntos. Nosotros tenemos dos grandes desafíos, uno es poder construir nuestra ciudad deportiva, que para eso hemos logrado 40 hectáreas, que las 10 hectáreas primeras van a ser para recreación y el resto para poder tener el fútbol amateur, profesional y juvenil dentro de nuestras mismas instalaciones. Y después, seguramente, vamos a hacer un trabajo muy importante porque hemos decidido no irnos del barrio, nos vamos a quedar en la Boca y nuestra cancha que nos ha dado tantas satisfacciones necesita remodelarla y lograr que tengamos mayor espacio para nuestro público. Para hacer cada día Boca más grande y lograr eso, se logra de la manera en que hemos resuelto con personas adultas, yo de mi parte he pensado y he charlado con el Presidente muchas veces que decíamos que hagamos una medición, llegado el momento de que nos íbamos a conversar y la verdad nos parecía injusto ir separado porque sabíamos que una sumatoria iba a ser muy importante. A eso, sumado la posibilidad de contar con Roberto de Gómez, realmente esa fue la decisión que me ha dado para poder tener la tranquilidad y el orgullo, debo decir que hoy estoy acá Presidente. Vimos que el que más acompañaba a la gente y nos hablaba bien era del actual Presidente y por supuesto nos pusimos de acuerdo en que él continúe al frente de esta gestión por lo menos para esta elección y esperemos que la gente nos acompañe. Gracias.